Tú, qué manera de aferrarte tú Tú, qué manera de aferrarte tú Tú, qué manera de aferrarte tú Pegada a la pared Tú, qué habitas en mi mente Tú, tú, cada esquina Tú, tú, debajo de un mantel Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy hundiéndome en el lápiz donde amarte Y tú ya aún me olvidaste Tú, mirada en el otro sol Y tú, con el vestido azul Y tú, llorando en el andén A cinco años desde el comienzo del brote epidémico del virus a amarse negativo La humanidad se encuentra bajo la amenaza de la extinción La ciencia y la medicina han fallado en sus intentos de encontrar una cura o vacuna Que detenga la epidemia Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy hundiéndome en el lápiz donde amarte Tú, ya tienes a otro Tienes a otro Ya tienes a otro Ya me olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy hundiéndome en el lápiz donde amarte Y tú, ya no olvidaste Ya no olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Gracias por ver el video